Aquí lo tengo bloqueado al trompaseca y a la ballena. El trompaseca quiere confundir a mi público diciendo que supuestamente yo estoy aliado con la vieja. Yo no estoy aliado. Y ya se lo dije al trompaseca, como quieras, a lo que quieras, a mí no vengas con tus demandas. A mí ven y tanto ladras, ven hasta acá y ya cállate la boca. Haces mucho ruido, te digo, haces más ruido que las nueces que tienes, la verdad. Mucho ruido, pocas nueces, compadre. Eso es lo que tú eres todo el tiempo. Tú lo que tienes es una hambre para querer tener un plato de comida. Y como ayer te lo dije, te lo dije en mi canal secundario. Si tocando el tema trompaseca mía, tocando el tema mío, trompaseca te digo una cosa. Vas a tener un plato de comida honrado, haz los temas que quieras. Si con esos videos que haces de mí, hablando como enfermo todo el tiempo, tu panzona, panza de lengua. La ballena apestosa que ni se baña. Si eso te hace, te hace feliz y que vas a ganar un plato de comida para darle al mongolo, dásela. Hace un rato Don Piba estaba yo escuchando que él dice que no hable de los mongolos. No, 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 no. Yo, mi canal yo mando, él manda a su canal, es como si yo le dijera yo, ¿por qué permite a todas las urracas? No. Él dice, ¿por qué? No, es que no hable de los mongolos. En ese aspecto sí no estoy de acuerdo. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su onda, pero no una cosa, que yo hable así y otra cosa es que yo haga las cosas, no. Esto es simplemente entretenimiento y aquí el que tiene más bocas es el que triunfa. Esto simplemente es así. Yo no tengo nada en contra de los niños de nadie, o sea, aquí se van a aguantar. Entonces, yo me permití que a mi hija todo el tiempo le estén haciendo tonta tontería a mis niños, hablan tantas cosas de mis hijos que yo hice esto y hice lo otro. No, aguántense. Aguántense. ¿Por qué se los digo? Porque yo, por eso ya se los dije, no, no estamos a, ¿cómo se dice? Ya no es lo mismo. Porque mi amigo Don Piba tiene su canal y él va a hacer su contenido muy bien, o sea, él va a respetar todo, él no se va a meter con nadie, eso está bien. Pero yo no voy a respetar códigos, yo sí voy a dar bien duro. Y voy contra el trompa seca y la panza de marmota, voy con ellos, o sea, y si el trompa seca, hablando de mí toda la semana, tiene un plato de comida al fin de mes para darle al mongol o un plato de cereal, dale. A mí no me importa, porque no trabajas trompa seca. Dices que trabajas trompa de armadillo, no trabajas, hijo. Tú dices que trabajas, lo dije ayer, respeto a las mujercitas que hacen dordas, las muchachitas hermosas que hacen dordas, feliz día, feliz noche, tarde, ¿ok? Ustedes no, pero usted la pedrada. La pedrada va para este enfermo trompota de armadillo, ¿por qué? Porque él anda siendo dordas y siendo un hombre, no se faja como hombre, prefiere andar en ese relajo que si vaya a trabajar a la construcción, que haga algo. Ayer se lo dije, dice que yo me ando metiendo perico, ¿qué va a hacer? Bueno, yo no fui pandillero como tú, compadre, yo no estuve en la cárcel como tú. Tú sí eres un desconvicto, trompa de armadillo. Es la verdad. La neta del planeta, o sea, yo se los he dicho, a mí no me vengan con juegos, que no, que miren, aquí nos vamos a aguantar, o sea. Mira, yo te lo dije, trompa seca, a mí no te atrevas a hacer con juegos, me robaste gente, y no, yo te dije, no te metas en las patas del caballo, compadre, mejor que te retires, pensaste que no, vámonos y con todo. Y espero vengas y te voy a mandar en pedacitos, así, pero vengas, porque calabaza te va a hacer falta, por el amor de Dios. Ven, no nomás hables, ven, ven, y vas a ver lo que pasa. Dice por acá, trompa de armadillo, es que tiene trompa de armadillo, la verdad, la verdad, y parece, parece, mapache, no, le ven las ojeras que tiene, vean un mapache, me parece, y como un mapache, la verdad, o sea, miren la, la, la cara de mapache, miren, mapache, yo sé que en otros países conocen un mapache diferente, verá, entonces, entonces el mapache, se parece o no se parece, dirán, van así, ¿qué es mapache? Se parece mapache, ven en la cara, miren, hasta los pelos blancos que tiene, los pelos blancos que ya le cuelgan en el pelo, ven en la cara, parece mapache, la verdad, o sea, ven en la cara, comparen al puerco ese y ven en el mapache, la misma cara, yo por eso le puse cara de trompa de armadillo y cara de mapache, por esa razón, porque tiene la cara de un mapache, la verdad, por eso le puse mapache. Es la verdad, es la verdad, vean lo fiel, es la neta, que varan a tu rey, yo, qué tío padre, no, es la verdad, que varan, que a ver, no olvides de dejársela ahí, robarse a carmar con una trompa de armadillo, es la que tiene. Señor Faras, moderador, ya comenzaron a insultar a la que se llama, no sé, tenía visita y lo atrae para verlo desde un preciso medio, saludos, saludos, saludos. Ahora, ¿quién es el trompa de armadillo? El trompa de armadillo es el de Caliborria, ¿eh? ¿Tiene trompa de armadillo? ¿Qué trompa de armadillo? ¿No conocen el armadillo? Van a decir, ¿qué es armadillo? Armadillo. Mira, este tío tiene la cara de armadillo y la trompa de armadillo. Vale, vieja, tiene la cara, tiene la cara. La viejita le puso el trompa seca y yo le puso el trompa de armadillo. ¿Qué va, hermanos? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos unos carabas con este güey? Dice, por acá, por marica. Está más bonito el mapache que tú, ¿en serio? ¡Oh, my God! ¿Cómo somos? ¿En serio? Ay, chiquita, tanto miedo. Ay, sí, me siento tan mal, sí. Dile lo que quieras, chiquilla. Mejor bágate las panties y vas a ver lo que te voy a meter debajo de las piernitas. Mejor bágate las panties y vas a ver lo que te voy a meter debajo de las piernitas. Yo, la verdad, no vi que el envío, pobre, atando celos, se apreciaba mañana todas encima. No, hombre, yo mejor me fui de compras. O sea, atando cabos, casi le pasaron encima. O sea, se sintieron como van por su cara todas esas ratas. ¿Qué barbaridad no dan chance ni de limpiar el calabozo? Vengan, saludos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Oye, ¿verdad? ¿Ya salió quién? ¿Daniel? ¿Qué pasa? O sea, es fan, así parece. Véanle bien, o sea. Véanle bien la cara y luego van así. No, ¿qué? Mira. Búrlese que ya con su cara no hay nada más que perder. ¡Ay, Lili Suso! Ay, no te preocupes. No la borren, no la borren. No la borren. No la borren. Mire, señorita. Ay, sí, con mi cara no hay nada que perder porque yo no tengo la trompa así como su marido. El trompa de armadillo. Que está así, la trompa está así, todo apestoso. Por el amor de Dios, me digas a mí. ¿Búrlense? ¿Búrlen o qué? Pues todo mucho mejor que el trompa de armadillo. ¿Te pasas, Nico? ¿Te pasas, Nico? ¿Te pasas? ¿Qué pasotas que no viste? ¿Me comparas a mí con el trompa de armadillo? Por favor, Dios mío santo. Él dice, nano, que no sé qué. A mí no me importa que dice que he torcido. Torcido tengo la cuecla debajo del ombligo. La tengo torcida por si la quiere enderezar la mamó. Bueno, la panza de ballena. La panza de hipopótamo. Si lo quiere enderezar la panza de hipopótamo, que venga y que le dé unas buenas chuponesas y con la lengua y que le saque toda la mamila. O sea, es la neta. ¿Cuál es el problema? Que no vende con juegos. Aquí vamos con todo. Mejor bájale los pantalones. Oh, Rubén, McDaniel. Mejor te bajo los pantalones a tu hermana, por favor. Y donde tienes iras en la cosa, ¿sí? ¿O no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, McDaniel? ¿Sí? ¿Hacemos ese trato? ¿Sí o no? ¿Cómo la miras, eh? Salió otra dolida. No, pues ya. Victoria ocultó. Muestra salud. Dale a su mamila bendecida. Ya lo mandé a la chingada. Dale a la Lili para toda tu vida. ¿Dónde está la Lili? ¿Qué dijo la tal Lili? ¿Dónde está? A ver, ¿qué dijo la tal Lili? ¿Qué vino la tal Lili? No, no alcanzo a ver, señores. No alcanzo a ver. ¿Dónde está la tal Lili? No, pues yo no miro a tal Lili, señora. No miro a nadie. Yo pensé que un vino... No, no, no. No sé, chavos. La neta. Aquí no me alcanzo a ver, la neta. Aguas, la panza de ballena, chispa, los... No, sí, ¿cierto? Yo pienso que, bueno, ya les conté la historia cómo se le cayeron los blanquillos al puerco ese, el trompo de armadillo. Ya les conté. El mapache. Ofendan a las vanas sin pensar que están para el circo los gordos. Es que yo no entiendo. Me ofenden a mí y no se ven ellos cómo están hasta pío. La señora está así con la panzota, parece hipopótamo así, la barrigota, y luego esta espalda parece coma y gana espaldota, y luego los cachetotes así. Y luego para acabar de molar, los dientes de ballena, de las grises así, los dientotes. Y luego esas manotes así, para la pobre, no, Dios me imagínense. No, no, no. Yo no sé cómo el Tecnoboca le cuajó los mecos adentro, porque es mucha grasa para dos huevos, la neta, es la verdad. Mucha manteca para dos huevos, la verdad, o sea, no, es mucho, es mucha manteca lo que tiene esa mujer. O sea, la ballena, Farah, hoy estás, ¿qué pasó? Farah, hoy estás, estás mejor que otros días, o sea, no estás pez. Vamos a ir a ver. Socorro, Flores, si aquí estás tú también, gracias por tu vista. ¿Aquí anda la Socorro, Flores? Ay, la Socorro, Flores, ¿qué tiene chiquita? Pues la ballena que no está gorda ni tiene la espaldota. Ay, dice que no la ballena. Ay, ¿cómo no va a tener? Por favor, ballena, que alguien tira de ballena. Desde que los teléfonos tienen filtros, todo el mundo sale con filtros. ¿Por qué no te ves en un espejo y te ves bien de verdad? O sea, quítate todo y vete bien. Yo no creo, la verdad, ahí la ballena. Con el volumen que tienes tú de tonel, de pipa, es difícil que te limpies el asterisco. La verdad, ¿cómo? La verdad, ballena, mira, estás tan, esa cosa está tan llena de tanta grasa, ¿crees que te puedes limpiar con los dedos atrás? No, yo lo dudo, o sea, tú sí te tienes que limpiar el, el, el trompa seca, yo creo, hasta con la lengua, yo creo, la verdad. Digo, la ballena que no tiene panza, ay, ballena, sí, que te crea tu abuela, o tu mamá, o tu padrote, que tienes ahí. No estás gorda, nomás parece búfalo parado, es la verdad, parece búfalo parado, es la verdad, pero salieron bien bravas ayer, que no hay miedo, pues aquí tampoco hay miedo, aquí no hay miedo, perro, que no hay miedo, a mí háblenme, y vengan, dicen, ay, voy a ir, voy a ir, habla así, ay, perro maldito, voy a ir, perro maldito, voy a ir, voy a ir, voy a ir, perro maldito, voy a ir, te, 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 te metiste con mis hijos, voy a ir, voy a ir, me va a la verga, me va a la verga, cállate, panza de burra, así habla, me va a la verga, me va a ir, sí, voy a ir, yo te metiste con mis hijos, yo te voy a seguir, sí, voy a ir, me va a la verga, a lo que, a lo que, Tiffany, Tiffany dice, Jorge Iván, alias el manteca derritida, a ver, mostrenla, mostrenla, a ver, qué pasó, Tiffany, ya te mostré, Tiffany, para que veas, que no hay nada, dice la leyenda, si el que, el que te bufa, es un enano resentido, y mal hablado, no cuenta, ay, sí, pues dice, diferente, que si tu perrita, donde estás metida allá, habla mucho, son perritas caqueras, que nomás andan calabaceando, enano no estoy, dices tú, ven pa' acá, chiquita, te la voy a taladrar, ven chingón, te voy a dejar, te voy a estar babiando, saca la base que traes, si te la voy a traer, así Lil Sosa, como quieras chiquita, como quieras mi reina, ven y bájate la tanga, y ahora te voy a ensartar toda, yo hoy te la voy a llenar, hasta hasta el tope, yo hoy te voy a llenar, hasta adentro, para acá de nuevo, hola María, saluditos, ¿cómo andamos? saluditos, María Elena, saluditos, ¿cómo andamos? saluditos, Sara Castano, ¿cómo andamos? María Elena, saludos, para acá cabancho, doña, ¿qué pasó? ¿por qué bloquearon ese nombre que viene aquí? bueno, socorro, como quieras, ya estás aquí, a ver, ¿dónde está la socorro? no la miro, ¿dónde está la socorro? a ver, ¿qué socorro? ¿dónde quieres la vida en fresa? ¿qué pasó la vida en fresa? ¿cómo andamos? saludos, ¿eh? así que dicen que, manteca de reto, socorro, dicen, no, lo que pasa es que yo no venía a comentar, ok, socorro, o pórtate bien, alíñate, porque te voy a dar como chespirito, o te voy a alinear, o de un bobetadón, te voy a alinear, alíñate o te alineo, así o más claro, no la boca de Doña Omega de Terron, imagínense, tiene esa bocota, lleno, es que ustedes ven la boca de la ballena, está horrible, esos dientes que le miran, están de plano asqueroso, la pobre roja, la verdad, la tonel nos dijo, gordas y jorobadas, olía, no se mordió la lengua, yo no entiendo, es como dicen ustedes, no entiendo, cómo estas ardillas, de California, hablan por hablar, y no se ven su físico, no se mira ese puerco, cómo está, que parece hindú, no le ven la cara de mapache, y trompa de armadillo, la neta, o sea, es que se siente William Leiby, el señor, siempre anda con su bastucito ahí, que está inválido, se hace menso, si son lucradores del gobierno, ellos aunque no lo crean señores, piden el gobierno, están pide, 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 y nunca están independizados, si yo, mira, te voy a decir ballena, si yo muy bien recuerdo, que tú vivías con tu padrote, con tu padre, estabas viviendo derrimado, con tu padrastro, tu papá, o no sé quién es, también estaba el trompa seca viviendo, y ya tenías tus dos verijudas, la verdad, es la verdad, no es malo, pero ya tenías tus dos calabazas, que pariste, la neta, ya tenías dos, y luego, después que te fuiste, tienes que independizar, sacaron al hijo del tecno, el hijo del tecno trompa, de ahí salió el chamaco, el otro, o sea, bueno, ese que no, mami, tiene esa cara de plano, esa cara de plano, que da miedo, yo nunca vi lluvia, y yo hubiera sido un mongolo, la neta, o sea, no, ese parece, pero es que señores, si ustedes se ponen a pensar, mira, ese parece el hijo de Chucky, mira, hijo de Chucky, mira, va a decir, como, es que se parece, nomás que es un poco, en, 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 es como, como café moca, nomás que, el hijo del mongolo, otro, da igual la cara, pero, es moca, porque, el mongolo sale bien prieto, estamos bien mongolo, sale plano, la verdad, y aunque la gente diga, no, es la verdad, la misma cara, pero nomás, pintan lo más oscuro, y van así, no, que mira, es la verdad, es la neta, ah, pero se va a enojar, al rato va a salir bien bravo, que mira, que no te mato el culo, cállate la boca, güey, a mí no me meas con huevos, don huevo, ese se le nota, es que no tiene, no, no tiene bolas, el pobrecito, se los quitaron, se los quitaron, el pobrecito, y hablando, te pide delante de los niños, quién, él y, oh, sí, tienen hijos hablando pura marnada, eso sí, ahí sí, échenle, échenle el social service, échenle el, échenle sí, porque habla pura marnada la panzona, échenle sí, échenle el CPN, porque hablan pura desquiciadez, corazón partido, socorro flores, a la hija de Dios, chorro, dice por aquí, ¿a quién le dio chorro, corazón partido? No le dará vergüenza decir, salud, porque salud, porque salud, excepto para, qué pasó en la vida fresca, eh, esa tonel, no, no está, no es tan bien para que sea tan llegada, es, miren señores, se acuerdan que la pata de elefante siempre la estuvo alineando, y es que la hay que reconocer, que lo que le decían es verdad, la mujer no se sabe pintar, se pinta como un payaso, cuando se pinta, no sabe ni qué, yo un día la miré, se pintó la cara, estaba de plano, no sabe ni agarrar una pintura, luego, luego, no, la señora nunca se pasa el peine por el cabello, siempre anda con su pelo así, todo deschongado ahí, y luego unas playerotas bien descuagaringadas, ahí anda la doña, ah, pero ni, ni siquiera se puede arreglar, hablan, fíjense, chicana, nacida en Estados Unidos, y me acuerdo cuando se agarraron a vergasos, la, la 4x4, con la panza de hipopótamo, no, la panza de hipopótamo, le tiene miedo a la 4x4, le dijo a Tandenoy, la hipopótamo, no, que no vas a poder, mi rebeldita, si no soy de maldita, dice, rebeldita, así habla la colera, le dijeron que tragaba a Maruchan, y si los he visto tragando, Maruchan, traga y traga y traga, Maruchan, 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 yo si trago Maruchan, me gustan si, pero no todos los mendigos días, yo trago Maruchan, porque se me antoja, no por necesidad, porque se me antojó, no porque de plano tenga que tragar, no, porque se me antojó, y estas lacras, con tal de no trabajar, para pagar sus, sus cosas, que tienen que pagar renta, biles y todo, prefieren tragar Maruchan, y estarle pidiendo al gobierno, del, 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 ¿cómo se llama? sección 8, porque me dijeron que viven de sección 8, que están arrimados ahí, eh, porque es la verdad, ellos dicen que no, que tienen, a mí no me vas a gandallar, no me vas a decir, lo que yo tengo que hacer, tú, trompa seca, tú vete, tú vete a chupar leñas en otro lado, porque aquí, mi gente, no, no te la vas a robar, te robaste gente, así como muchas han robado gente, muchos, no, no, no otros, no estoy hablando, no estoy hablando de mi vida, don Pifanio, estoy hablando de ti, trompa seca, de ti, que te robas la gente, y luego, me quieres echar a mí la culpa, y me quieres aventar al troleo, con tu propia, o con tu, con mi gente, que la tienes allá, ya me la quieres aventar, ¿qué fue? ¿qué fue? ¿te la llevaste? ¿y te has llevado mucha gente, la gente, don Pifanio? Ah, pero, le hiciste creer a don Pifanio, que supuestamente, él estaba muy bien, porque le estaba llegando gente del cubo, aquí no me importa la gente del cubo, les digo una vez, miren señores, yo quiero, quieren que les diga algo chavos, voy a ser sincero y concreto, yo, déjense de juegos, hablen mucho, si tienen policías cibernéticos, o no tengan policías, donde estén, les voy a dar un saludo, ahí les va un saludo, pero si les digo algo, dejen de meterme en su hocico apestoso, porque yo no tengo nada que deber, segunda, yo, yo, no tengo llamadas privadas, con la viejita, por favor, dejen de estarme metiendo mi nombre, cuando yo a ustedes, ni en el mundo los hago, YouTube, si ustedes no saben que YouTube, cada estado rige diferente, si tienen problemas, vayan a California, pidan, si yo fuera un policía, tan alto o mando, yo voy hasta California, y pido que me den el like, de donde está haciendo transmisión, ese canal, simple y sencillo, dejen de andar alegando, hablando, no me metan en su rollo, no me metan en su rollo, dejen de inventar, porque lo que más me encabrona, son los chismes, si es verdad, yo acepto, es verdad, si he hablado con la viejita, acepto, pero no es verdad, dejen de meterme, en su rollo, en su cochino, dejen de meterme, porque se los digo, porque yo no les pido nada, ni un taco les pido, vivan su vida, y dejen vivir el mundo, se lo digo, para los que andan investigando, si me miran, ahí les dejo de tarea, y dejen de andar inventando, que tienen, llamadas mías,